Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edith Fuentes y estoy aquí para platicarte un poco más sobre la escuela ATLAS y responder algunas de las preguntas frecuentes que tenemos de padres de familia como tú. ATLAS es una escuela chartered o autónoma. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que recibe fondos del gobierno, pero que trabaja de forma independiente del estado en el que se encuentra. Estamos empezando con grados preescolar y primero, y después vamos a ir ampliando para tener todos los grados desde kinder hasta el quinto grado. La ventaja de ser una escuela chartered o independiente es que puedes establecer programas de estudios diferentes al resto de las escuelas, programas muy innovadores como el aprender en el lugar donde suceden las cosas. ATLAS se dedica a ofrecer a los estudiantes un acceso igualitario a la educación. Esto significa que a los estudiantes como los que aprenden inglés y los estudiantes con necesidades especiales o discapacidades de aprendizaje, se les ofrece el apoyo que necesitan. Cuando yo llegué a este país, el inglés era mi segundo idioma, lo sigue siendo, y para mí era muy importante que mis hijos lo aprendieran bien. Una escuela como ATLAS va a ayudar a que tus hijos tengan el inglés perfecto. Si tú trabajas de tiempo completo, sabes que cuando tienes que contratar una guardería o un lugar donde te los cuiden durante las vacaciones, esto sale sumamente caro. Con ATLAS no tienes ese problema porque está diseñada como una escuela que funciona todo el año. O sea que durante los recesos, los descansos de vacaciones, en lugar de mandar a tus niños a otro lado a que los cuiden, van a tener la opción de participar en campamentos para que sigan aprendiendo y divirtiéndose, y tú no tengas que preocuparte de ver quién los va a cuidar. Lo único que tienes que hacer para que tus hijos entren a la escuela ATLAS es llenar la solicitud de inscripción que tenemos disponible tanto en inglés como en español. También tenemos ayuda por si necesitas un poco de guía en cómo llenarla. Una vez que llenes tu solicitud, serás parte de una lotería en la que se seleccionarán al azar a los niños que van a poder estar en esta escuela. El hecho de que llenes la solicitud no te compromete a que tus hijos ya vayan a ATLAS. Esa decisión siempre está en tus manos. Visita nuestro sitio web para llenar la solicitud de inscripción, y también te recomendamos entrar a nuestra página de Facebook y a nuestro YouTube para que veas videos tanto en inglés como en español y sepas más de lo que es ATLAS. Seguramente tienes más preguntas y quieres más información. Te vamos a dejar aquí todo lo que necesitas para contactarnos y recibir más detalles de todo a todo.